Hola, bienvenidos a Chef Fitness. Hoy les voy a enseñar a preparar una ensalada de manzana fit. Para nuestra ensalada necesitamos un kilo de manzanas. Yo estoy ocupando rojas, pero pueden ocupar las que más les gusten. También ocuparemos 750 gramos de yogur griego sin azúcar, 100 gramos de nueces picadas, 80 gramos de pasas. Este ingrediente es opcional ya que no a todas las personas les gustan. También ocuparemos una cucharadita de endulzante. Este es a base de stevia y sin calorías. Y por último una cucharadita de esencia de vainilla. El procedimiento para nuestra ensalada es el siguiente. Vamos a comenzar quitando toda la cáscara a las manzanas. Aquí con este descorazonador le quité el centro y las semillas. Si no lo tienen, no importa, pueden ocupar un pelador y después con el cuchillo se las van a quitar con cuidado. La ensalada de manzana normalmente no lleva cáscara, pero si no les molesta pueden dejarle la cáscara. Ahora una vez que tenemos la manzana pelada, comenzaremos a cortarla en cubos. Ahora que tenemos picada nuestra primer manzana, la colocaremos en este tazón con agua al cual le agregué jugo de limón. Pueden agregarle también vinagre blanco. Esto sirve para que no se oxide y así no queden feas. Aquí ya tengo todas las manzanas picadas. La ensalada tradicional lleva crema y leche condensada. Nosotros sustituimos la crema por yogur griego. Ahora le agregaré el endulzante y la esencia de vainilla. El yogur griego es la mejor opción ya que es muy cremoso y también aporta proteína, pero si quieren ocupar un yogur natural está muy bien. Ahora agregaré las manzanas que ya escurrí, las pasas, pero dejaré un poco para la decoración final y las nueces. Ahora mezclaré todo hasta que se integre muy bien. Ya tenemos lista nuestra ensalada de manzana. Ahora solo nos queda servirla, decorarla y probarla. Con las nueces y las pasas que reservé le estoy haciendo una pequeña decoración. Y por último agregué una cereza. Y así es como queda nuestra deliciosa ensalada de manzana, perfecta para la cena de navidad o de año nuevo. Espero que esta receta les haya gustado y no olviden suscribirse y darle like. Y dejarme aquí en comentarios que otras recetas les gustaría ver. Los espero en un próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.